Vaquita, 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 ven, vaquita, vaquita, ven, no mentira, mentira, quédate allá, no mentira, yo le tengo mucho miedo a las vacas. Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que el tema de hoy es súper importante porque yo sé que muchas personas en este momento le pueden tener miedo a muchas cosas, a situaciones, animales como me pasa a mí. Yo les confieso, le tengo mucho miedo, le tengo pavor a las vacas, amo los animales, me parecen que son totalmente sagrados y merecen toda la protección de nosotros los seres humanos, pero les tengo mucho miedo. Pero precisamente estoy acá con ustedes para que podamos eliminar, yo voy a eliminar el miedo a partir de este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es importante que nosotros sepamos cuáles son los tipos de miedo que nosotros tenemos. Primero, dos, aparte de eso, ¿de dónde nos provienen esos miedos que nosotros estamos manejando? Muchas veces los miedos vienen originados, pueden ser hereditarios por parte de nuestros padres. Desde el mismo momento en que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nuestra madre de pronto pasa por un momento difícil, complicado y aunque ustedes no lo crean, mientras ella está embarazada hay una conexión muy fuerte entre el bebé y la mamá y todos esos miedos se nos van transmitiendo a través de nuestra madre. Muchas veces también esos miedos son originados por personas que nos generan inseguridad y esa inseguridad hasta cierto punto no nos dejan evolucionar en la vida. Cuando nosotros generamos miedo no podemos tomar decisiones, digamos que sean radicales ni podemos generar cambios radicales. Yo les voy a dar un consejo súper importante que sé que les va a ayudar muchísimo. Ese consejo tiene que ver mucho con las regresiones. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado. Las regresiones son como esos espacios, como esa sesión especial que te va a llevar por medio de, digamos, de una meditación bastante prolongada que te va a llevar al punto de que tú puedas relajarte, que tú puedas volver a tu pasado y enfocarte en ese pasado que te llevó a generar ese miedo, esa inseguridad, esa preocupación. Así que mucho cuidado, mucha precaución porque los miedos son inseguridades que no te dejan salir adelante en la vida. Miedos, muchos, miedos a los animales como me pasa a mí, miedo a hablar en público, miedo a expresarnos. Muchas veces todo ese tipo de miedos nos van generando enfermedades físicas que hay que eliminarlas inmediatamente. Espero que con este consejo ustedes hayan quedado conscientes de que el miedo es el peor enemigo que tenemos todos los seres humanos. Y recuerda que las 24 horas del día estoy disponible para ti y todo mi equipo de expertos. Así que regístrate y inscríbete en nuestra página. Un beso para todos. Dios los bendiga.